Hoy se va, hoy se va, hoy se va Hoy se va, 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 se va Me duele mucho, me duele mucho, me duele mucho Si él no paga, pues pago yo, si él no paga, pues pago yo Hoy se ababa, se ababa, hoy se ababa Me duele mucho, me duele mucho, me duele mucho Si él no paga, pues pago yo Oye Rejintín, Consuelo ese niño, hombre Que no llore más Que llegó su papá Ramarte, mija Ay, es chulo Hoy se ababa, hoy se ababa, hoy se ababa Hoy se ababa, hoy se ababa Me duele mucho, me duele mucho, me duele mucho Si él no paga, pues pago yo Que se lo paga, pues pago yo Porque hoy se va, se va Señores, ahora les voy a mencionar La persona y el sector que gasta dinero de verdad Los guaveros, ahí se ve Los habaneros, ahí se ve En el limón, ahí se ve En el 22, ahí se ve Y en Yacob, ahí se ve En Paramala, ahí se ve En García, ahí se ve En el 26, ahí se ve En Camarón, ahí se ve Y en Los Caños, ahí se ve Y en Igüero, ahí se ve En Los Mameyé, ahí se ve En El Rincón, ahí se ve Y en La Gina, ahí se ve En Yamasa, ahí se ve Y en La Estancia, ahí se ve En Sierra Fiesta, ahí se ve En Mamatingo, ahí se ve Y en La Guna, ahí se ve Dile que no llores más, ese niño Que yo